Zapatear y con la Cholita Caetana Berespi Los Caribeños Para ti Cholita Yo soy aiquileño, estudia de Francia Yo soy aiquileño, estudia de Francia Por eso mis coplas tienen consonancia Por eso mis coplas tienen consonancia Y como suena el debajo Bailamos carnavales En cuestión de coplas, yo que soy el buen En cuestión de coplas, yo que soy el buen Por algo me llama el muchacho bueno Por algo me llama el muchacho bueno Puta pico, puta pacho, tu corba capo Puta pico, puta pacho, tu corba capo Eso sí, Cholita Soy el muchacho bueno Cantando, bailando Estos carnavales Ahora sí con gusto, con más alegría Ahora sí con gusto, con más alegría De haberme juntado con las que quería De haberme juntado con las que quería Puta pico, puta pacho, tu corba capo Puta pico, puta pacho, tu corba capo Zapateo, zapateo, zapateo Dale Cholita Eso, eso Esa alegría Y con mucho cariño Para la familia Muñoz Somos, 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 caribeños somos Somos, 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 caribeños somos Guagua que tenemos, no reconocemos Guagua que tenemos, no reconocemos Puta pico, puta pacho, tu corba capo Puta pico, puta pacho, tu corba capo Y esas comparsitas Como bailan Puta santo Andale Ariel Con ese zapatón ¡Muévete! Puta picoام ¡Muévete!